El periodista Álvaro Montalbán, director de Radio Mi Voz de León, fue secuestrado el pasado miércoles por oficiales de la policía de esa ciudad, quienes además lo agredieron y encarcelaron sin explicar las causas de la detención ilegal. Radio Mi Voz ha mantenido una postura crítica desde que comenzó la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los cientos de miles de nicaragüenses que exigen el fin del régimen. En junio, cuando Ortega y Murillo desataron una matanza en el marco de la denominada operación limpieza, Radio Mi Voz fue parcialmente destruida. Y para conversar sobre esta detención ilegal, hoy nos acompaña vía Skype el periodista Álvaro Montalbán. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Carlos. Álvaro, ¿cómo es tu situación en este momento tras la agresión que sufriste el miércoles por parte de oficiales de la policía? Bueno, te digo que todavía estoy golpeado, lastimado, efecto de la golpiza de la que fuimos víctimas cuando simplemente notificábamos al jefe de la policía que se encontraba en nuestra propiedad y nos dijo tajantemente que le valió B y posteriormente, a punta de golpes, nos sacó del vehículo junto a otros siete oficiales para más tarde enchacharnos y tirarnos como un animal a bordo de la camioneta. Obviamente no habían justificaciones, no habían explicaciones, mucho menos una orden judicial. Incluso creo que nos asistía la razón y el derecho. Estábamos en nuestra propiedad, ellos estaban dentro de nuestra propiedad y cuando les reclamé el porqué, simplemente procedieron de esa manera para más tarde decirnos, golpistas, tranquistas, colócame una trinchera ahí y te voy a sacar a B. Ya tú te imaginas, con palabras oeses, en ningún momento se refirió con respeto, lució tajantemente vulgar y lamento este tipo de posición porque sin duda alguna, lejos de creer que vas a encontrar en autoridades, si se le puede llamar autoridad a este tipo de personas, seguridad, más bien estás expuesto a que te pueda ocurrir algo con ellos. ¿Ya había pasado anteriormente este tipo de asedio directo en tu contra? Bueno, lo de nosotros ha sido una tragedia, la verdad. El 13 de junio secuestraron a uno de nuestros trabajadores, que es sobrino, lo golpearon, lo detuvieron y en horas de la mañana lo liberaron. Ese mismo día dispararon a mi esposa, a mi hija, cuando se encontraba en la casa. El día 14 de junio mataron de un balazo en la espalda a otro sobrino, Marlon Medina. El día 23 de junio, dos policías, entre ellos un encapuchado, se introdujeron a la estación de la radio, destruyeron parcialmente y quemaron nuestro vehículo. De tal manera que puedo decirte que todavía dos días antes de estos últimos hechos, nos intentaron detener en un barrio que se llama El Aborío, para luego este miércoles proceder a detenernos sin mayores explicaciones. ¿Te explicaron cuál fue el motivo por el que la policía te detuvo? Yo quiero pensar que la policía tenía alguna confusión en relación a la propiedad. Quiero pensar así, porque dentro de la delegación y las instalaciones de la radio nos separan lotes vacíos, entre ellos uno que la policía se adjudica y el mío que son vecinos. Pero el mío está definidamente con sus mojones. Incluso hay ya una construcción en donde se determinan los soportes de la torre de la radio y unas bodegas que también fueron rotas por la policía. Creo que más tarde a él le informaron que la propiedad era privada, pero ya había provocado el daño. Lo que a mí me llamó la atención es que me dijo incluso te voy a acusar por intento de homicidio cuando fue la propia policía, encabezado por el jefe, quien nos sacó del carro a punta de golpe y luego nos trasladó a las celdas. ¿Cómo fue esa situación en las celdas? ¿Continuaron las agresiones en tu contra? No, en la celda fue peor la situación. Hay un sujeto que se llama Arnulfo Aiegos, él es el jefe de auxilio judicial en esta policía del departamento de León. Él se encargó de denigrarnos, de pedirnos que nos desnudáramos cuantas veces él quisiera. Lo hicieron en tres oportunidades. Nos ofrecía como que estaba con un trofeo a los reos. ¿Quién quiere a este golpista? Y en dependencia de los gritos que él escuchara aquí, aquí, él me entregaba la celda. Esto, sin duda alguna, no se lo deseo a nadie. Es muy triste, es muy lamentable. Y como para despedirme, las últimas seis horas nos introdujo a una celda que se llama la celda del desierto, en donde el aire, en donde las temperaturas son terribles y que lamento lo que están viviendo ahí muchos hombres y mujeres que, independientemente, que tengan limitados sus derechos como tal, siguen siendo humanos. ¿Hubo agresiones de parte de los reos? Te voy a decir algo, y eso quiero admirar a estos reos. Al contrario, cuando me llevaban a las celdas, estos reos se golpeaban entre sí porque querían como complacer la petición de este oficial. Pero cuando ya ingresaban, me ingresaban, y ellos se retiraban, los reos decían, hermano, vos sos un amigo nuestro, sos de los nuestros, vos has hecho el bien en León. Y te quiero comentar algo que a mí me parece como un ángel de Dios, porque el ser humano solamente a veces quiere reconocer, digamos, elementos exógenos, pero nunca exteriorizar o reconocer lo que nosotros conocemos como la gloria de Dios. Había un hombre de casi 40 años que me dijo, hermano, vos has hecho el bien. Yo recuerdo que un día me entregaste dinero haciendo un ablatón cuando me asaltaron y me puñalearon. Y yo quise acordarme de la historia y, en efecto, yo a través de la radio hago ablatones constantemente, colaboramos, conseguimos huecas, ayuda para la gente. Y ese reo que estaba ahí era uno de ellos. Me abrazó y me dijo, aquí nadie te va a hacer daño. Me buscó un espacio donde durmiera, donde descansara. Incluso me dio comida porque esta policía prohibió que me pasaran los alimentos. ¿Cómo catalogas este ataque, esta agresión en tu contra, Álvaro? Yo creo que es un abuso de alguien en particular. Y en este sentido, a estos dos oficiales, al jefe y al jefe de auxilio judicial, porque no estoy pensando que sea un mandato de gobierno. Yo le he mantenido esta posición. No estoy pensando que sea una acción dirigida por la policía como institución ni como partido. Estoy creyendo que esta fue una falta de información del jefe de la policía y un abuso de autoridad. Porque incluso si te llega a decir que dale gracias a Dios que estás vivo porque te mereces estar muerto y fuera tal por cual. Y si abrí las tapas, te llevo al chipote. Solo date cuenta de dónde puede provenir este tipo de situaciones. Y si los superiores no se percatan a quién tienen aquí, pues obviamente van a ir afectando mucho más el proyecto político que ellos han querido establecer. ¿Pero crees que este tipo de acciones se toman sin el conocimiento de la jefatura policial e incluso del ejecutivo que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo creo que es posible, pero no me corresponde a mí en este caso venir a ver qué ocurrió en las estructuras internas de partido, de gobierno y de policía. Hay cosas incluso que me han dicho funcionarios de gobierno que han perdido el control, han perdido la potestad de decirle, hey, esto no, esto sí. De tal manera que hay acciones que están escapándose del control y esto no quiero que se justifique, que trato de salvar la acción del gobierno como tal. Él debe de ser obviamente responsable de estas cosas que están ocurriendo porque son funcionarios del Estado que están cometiendo este tipo de anomalía y lo lamentamos de verdad porque si esto nos ocurre a hombres y mujeres que tenemos acceso a los medios de comunicación, ¿qué no va a ocurrir con gente que ni tan siquiera conoce el teléfono de un periodista? ¿Va a influir este ataque en un cambio en la cobertura y en la posición editorial de Radio Mi Voz? Te quiero decir algo, que nosotros estamos haciendo periodismo desde hace más de tres meses con muchas dificultades, por veredas, no tratamos de ser un blanco fácil, tres periodistas nuestros están fuera del país, otros dos trabajan desde su casa, llegar a la radio es muy difícil, nuestro editorial sigue siendo la misma, nosotros no somos un proyecto político partidario, nosotros somos un medio de comunicación con una claridad de información, con el derecho a la expresión, opinión pública y libertades públicas que me parece que si no hacemos eso, obviamente ¿quién lo hará por nosotros? Ya son varios periodistas amenazados en León, ¿cuál es la postura del gremio de esa ciudad ante la situación que están sufriendo los periodistas de Occidente? Yo quiero agradecerles a los pocos hombres y mujeres de prensa que se sumaron para solidarizarse y demandar libertad, pero hay timidez en otros y al contrario tenemos a otros convertidos en enemigos porque tienen una posición política y hoy quiero aprovechar esta ocasión para señalar a un sujeto que se llama Tránsito Tellez, él fue alcalde de León, él es dueño de una emisora y se ha encargado a diario de crearnos un ambiente hostil entre la población y la policía que detengan a los periodistas golpistas terroristas. Esto es muy peligroso porque obviamente se nos está quedando muy poco margen para operar, para trabajar. Nosotros no andamos de cara a hacer, digamos, oposición de partido político, nosotros andamos de cara a conseguir información y a colocarla en las distintas bandejas informativas, pero la posición de este sujeto a diario creando una campaña contra todos los hombres y mujeres de prensa que no pensamos como él, obviamente nos pone en mucho más riesgo. Gracias a Dios hay hombres pensantes todavía y mujeres pensantes que no han ido más allá de las intenciones de este sujeto que tiene un buen tiempo de estar creando este ambiente hostil para nosotros. ¿Cuál ha sido la reacción de la población de León frente a estos ataques contra los periodistas independientes en esa ciudad? Bueno, quiero decirte que yo me siento agradecido por la posición de la gente. Si pudiera yo mencionarte que cada 100 llamadas había más de 80 a favor, estamos hablando que ese porcentaje es muy alto. Nosotros abrimos, bueno, la radio abrió un teléfono su WhatsApp y se recibieron en cuestión de 5 horas más de 800 mensajes y estamos hablando que más del 90% eran personas de diferentes partes del mundo expresando su solidaridad, su rechazo, su repudio con lo que había ocurrido. ¿Cuál es el ambiente actualmente en León, Álvaro, tomando en cuenta que fue una de las ciudades que más se tricheró en los momentos cuando se levantaron en barricadas contra el gobierno del presidente Ortega? ¿Hay este mismo sentimiento de protesta o hay miedo por lo que pasó después de la operación limpieza? Después de tantos muertos que se registraron en León y en otras partes del país, más las últimas detenciones que se han experimentado, León obviamente no es el mismo. Hay un temor, estamos hablando que si estás con un AK-47 y hay otra persona que quiere enfrentar con una bandera, esto va a ser un poco difícil y está por medio la vida y creo que entre todos, si queremos democracia, queremos libertad de expresión, pero sobre todo queremos vivir y tenemos familia y yo creo que eso es lo que a la gente le ha impedido, digamos, mantener su nivel de protestas en las calles. León ha mermado en gran manera y obviamente también tuvo su costo en este sentido. ¿Crees Álvaro que el gremio a nivel nacional está suficientemente unido para hacer frente al asedio gubernamental contra el periodismo en Nicaragua? No, esto es mentira. Aquí hay organizaciones diversas, desde el colegio, APN, UPN, como querramos llamarle, hay quienes danzan por intereses partidarios en diferentes organizaciones y no opinan porque consideran que se va a establecer un enemigo de por medio y en este sentido yo soy claro en decirte que no existe unión, no existe ni un 70% de todo ese conglomerado de hombres y mujeres de prensa a todo lo largo y ancho del país con esa posición firme de unirnos en base a levantar nuestras voces para que se respete nuestro trabajo. ¿Cuál es el llamado que haces al periodismo independiente del país? Que recordemos que tenemos una función en este país, dentro de nuestra sociedad, que hay segmentos poblacionales importantes, grandes, que todavía creen que este es un espacio que vale la pena defender los hombres y mujeres de prensa, los medios de comunicación y en base a eso unir esfuerzos. Muchas gracias Álvaro Montalbán por esta entrevista con esta noche. Muchas gracias a ti, Carlos.